Ispavista es una empresa con una trayectoria de 25 años ubicada en San Sebastián y con sedes en Madrid y México. Cuenta con un equipo de alrededor de 50 profesionales cualificados que centran su actividad en el ámbito de internet, ofreciendo soluciones hacia el mercado publicitario, servicios a empresa para desarrollos de entornos web e y más demás sí en internet. Actualmente Ispavista a través de su solución MNIR dispone de un ecosistema tecnológico orientado a las Smart Cities que también puede dar servicio al ámbito industrial. Ispavista domina y conoce los procesos y tecnologías de gestión de datos, la nube, el escalado de datos e infraestructuras, la securización de los mismos, etcétera. Sin embargo, cuando hablamos de procesos industriales es necesario contar con el soporte personal experto en dicho dominio de aplicación. Por ello, en este proyecto Ispavista se apoya en Lortec como centro tecnológico que dispone de conocimiento en tecnologías de unión, fabricación aditiva y fabricación inteligente. Lortec nos aporta su experiencia en dichos entornos y nos ayuda a obtener las reglas de negocio específicas a la hora de trabajar la gestión de sensorización y captura de datos en procesos como son la fabricación aditiva y la soldadura de arco y láser. Por nuestra parte, en este tándem, Ispavista aporta el conocimiento en la digitalización y servitización de procesos y productos para abrir un segmento de mercado en el cual no ha habido todavía mucha incidencia. El principal reto de este proyecto es el de plantear una nueva solución basada en el middleware que usa Ispavista para Smart Cities y orientarlo a una solución IOT que adopte los últimos avances en captura, análisis y visualización de información para la monitorización y el análisis de los datos sensóricos en procesos industriales complejos. Ello nos permitirá asentar las bases para avanzar en la digitalización de dichos procesos industriales. Este proyecto nos ha permitido adquirir un mayor conocimiento del dominio del negocio de procesos industriales complejos. Hemos utilizado tecnologías orientadas a la obtención, procesamiento y visualización de datos en tiempo real que nos permite avanzar en nuestro ecosistema de soluciones hacia una línea de negocio que posicione MNIR dentro del sector industrial. Los avances que estamos realizando con este proyecto nos aportan una semilla de valor en nuestro porfolio hacia una solución integral de gestión de procesos industriales complejos, lo cual nos permitirá crecer en nuestro ecosistema de productos y servicios y nos facilitará herramientas para ayudar mejor a nuestros futuros clientes ofreciéndoles las soluciones que necesitan en cada momento. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!